¿Qué es Monegros para ti? Para mí Monegros es emoción y tensión. Para mí Monegros es una aventura y un reto. Para mí Monegros es el desierto de Europa. Para mí Monegros es barro y polvo. Para nosotros Monegros es pura diversión. ¡Viva los Monegros! Para mí Monegros es esfuerzo y un sacrificio. Para nosotros Monegros es trabajo en equipo y amistad. Monegros es un sacrificio. Estamos en la vida. Monegros es un sacrificio. C-C-C-C-A-N-T-O-N-T-C-A-N-T-C-C-O-R-G-E-N-T-C-C-A-N-T-C-C-A-N-T-C-C-A-N-T-C-C-A-N-T-C-C-A-N-T-C-A-N-T-C-A-N-T-C-H-P-C-A-T-C-A-N-T-C-C-A-N-T-C-A-N-T-C-A-N-T-C-C-A-N.